¿Y lo podemos ver? Bueno. Es una pieza que mide unos 95 centímetros aproximadamente. Se me entusiasma, Sergio. Sergio creo que mide casi un metro ochenta. ¿Cuánto me dice, Sergio? Un metro ochenta. Un metro y centí dos. ¿Pesa cuánto? ¿Yo? Sí. ¿No sabe? ¿No se acuerda cuánto pesa? No, porque sabe que en las campañas tengo un problema de que sube bajo de peso. Es que no se vaya a caer, ¿eh? ¿Está sujeto? No, 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 está suelto. Está solo... ¿Está suelto? Sí, agárralo si quiere mejor, así no se le cae. Perdón que me... Ay, me impresiona agarrarlo. No, tranquilo, no hace nada. Mucha gente participó. No, no, yo voy a esperar el 10 de diciembre. Bueno, lo mostramos, lo mostramos. Mucha gente participó sin celando. No, ese es... Perdón, ¿se acuerdan cuando asumió el doctor Kirchner que jugó con el bastón? ¿Se acuerdan? Bueno, ese fue... ¿Se acuerdan que hizo una cosa así? Esa fue la última pieza que yo hice en conjunto con mi papá, y de hecho de lo que vos estás hablando. ¿Quiere mostrarlo, señor Cameron? Es la propuesta que hace mi papá, que no tiene nada que ver con la mía, son dos propuestas. ¿Vos estás en buenas relaciones con tu papá? No, hace muchos años que no lo veo, pero... Ah, ¿por qué te hice esta pregunta? Pero bueno, la familia es la familia, yo la verdad que es mi papá, yo lo quiero un montón, pero yo creo que tengo tantas cosas para contar que son muy bonitas, como esta propuesta que le traigo hoy, que no tiene nada que ver con lo que él decía, son dos propuestas diferentes. Ya lo vieron, ¿no? Este... Es liviano, ¿eh? Sí. Eso no. ¿A quién va dirigido? ¿Al futuro presidente? Sí, de hecho nada, eso por ahí Sergio lo podrá contar más adelante. Bueno, ¿tú qué lo guste para que le dé suerte? Espere, espere, no, 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 voy a tocar en la parte en que tiene la mano usted, así tengo doble suerte. Ahí va. Usted dice que trae suerte, así que lo voy a aprovechar. La verdad es precioso, ¿eh? Es bonito. Con el escudo nacional argentino. Este tiene un agregado particular. Ah, pero ya dice, perdón, perdón, ya dice 2016, ¿eh? No, no, eso tiene dos agregados. Uno es el mapa de las Islas Malvinas arriba, en la parte superior, si usted lo mira arriba del escudo. Y después, como este bastón va a estar en ejercicio, en el bicentenario... Espera, espera, de la independencia... Ahí está, el mapa de las Malvinas, está ahí, sí, sí. ¿Se alcanza a ver? Ahí está. Y es el bicentenario de la independencia. Exactamente. Ah, 2016, claro. Entonces yo... 1816, 2016. Mi intención, nada, que en los años venideros, cuando esto por ahí sea una pieza que la gente vaya a verla, lo que fuere, dé cuenta de que esto tuvo que ver y estuvo en ejercicio en el momento del bicentenario. Y esto es la banda presidencial también. No quiere tocarla tampoco. La voy a tocar, sí, la voy a mirar con cariño, pero...